Con el propósito de prevenir inundaciones en la ciudad, la empresa de agua potable lleva a cabo trabajos de limpieza en sumideros del casco urbano de Quevedo. Esta labor de limpieza la venimos realizando desde la semana pasada ya. Hicimos en lo que es parte céntrica de San Camilo. Igual forma, como se está haciendo acá en la parte centro ya de la ciudad de Quevedo, estamos sacando gran cantidad de sedimentos de los sumideros de aguas lluvias. Porque se acerca la estación invernal y estamos previniendo cualquier problema que se pueda dar de inundación dentro de la ciudad. Es una de las formas como podemos prevenir, limpiando, ya que durante mucho tiempo creo que no se ha hecho este trabajo. Estamos sacando entre 5 y 10 sacos de sedimentos, de tierra, de basura, de todo lo que se encuentra allí en los sumideros. Estamos sacando, de un solo sumidero se saca tanta cantidad. Entonces, eso quiere decir que nunca se ha hecho limpieza de estos lugares. El gerente explica que este tipo de mantenimiento se ejecutarán continuamente para ir eliminando la acumulación de desperdicios en las alcantarillas, pero que la comunidad también es parte de este cuidado. En cada estación invernal por lo menos se prevea así de esta situación, para evitar que en las estaciones invernales no nos golpeen tan fuerte con las calles inundadas. También aprovechó para comentar que se realizan otros trabajos con el fin de ir mejorando la calidad en la dotación de líquido vital hacia los hogares quevedeños. Estamos haciendo desfogues de aguas de líquido vital con los distintos hidrantes que tenemos en la ciudad. Estamos haciendo las pulgas respectivas. Se ha mejorado bastante el color del agua y ya no está tan turbia por la cantidad de hierro que mantiene el agua. Se están haciendo las limpiezas también en las instalaciones de líquido vital.